El dirigente de la Fuerza del Pueblo, de Móstenes Martínez, estuvo presente con nosotros en el café de Diario 55, donde precisó que este fin de semana el partido que milita se movilizó en todo el territorio nacional de forma simultánea, donde hicimos encuentros regionales en Santiago, Encuentro Cibado Central y Línea Noroeste. Agregó que ahora nos encontramos en la parte reglamentaria de estos estatutos. Estamos además trabajando la parte partidaria. En otro orden, en cuanto al Código Penal y las tres causales, su proyección como tal, el exdiputado acentuó que depende del método a utilizar. En ese orden, en consideración a la Iglesia como impera en este tema, Martínez manifestó, la misma no tiene la razón. Tenemos dos posiciones que respetamos ambas. Pienso que el Código Penal debe ser aprobado. Sé su contenido. En la sesión de mañana del Senado de la República, yo que lo trabajé tanto tiempo, y sé su contenido. El tema del aborto, independientemente de mi posición, que es pública, la gente lo sabe, porque yo fui uno de los 32 legisladores que pusieron mi nombre en las puertas de la Iglesia para que no se votara por mí, porque en la modificación de la Constitución o en la nueva Constitución del año 2010, yo voté para que no dijera desde la concepción. Ahora yo perdí. Gracias.